El sábado 19 de enero, las estructuras del Partido Arena en Santa Elena estarán haciendo un recorrido por el área urbana, acompañados del presidente del Cohena, como parte de la actividad conocida como Casa por Casa, donde llevarán el mensaje a los habitantes que este próximo 3 de febrero apoyen al candidato presidencial. Y hemos estado realizando la labor política acá en el municipio de Santa Elena, ya se fue a hacer una visita a la colonia San Emilio, aprovechamos de ir a supervisar los trabajos de balastreo de las principales calles de esta colonia y también el trabajo político que estamos realizando en miras a las elecciones del 3 de febrero y pues promocionando a nuestro candidato a la presidencia, el licenciado Carlos Calleja. Como bien lo dice, para el día de mañana tenemos prevista la actividad y vamos a recibir a nuestro presidente y vamos a continuar el trabajo casa por casa ya en el área urbana del municipio de Santa Elena. El alcalde de Santa Elena nos explica cuál será el recorrido que tendrán la noche del próximo sábado con los miembros de su Partido Arena por la ciudad Tabuda. El punto de reunión vamos a estar acá en la alcaldía municipal y de acá vamos a partir hacia el barrio El Calvario. Ese es el área que vamos a trabajar, en el área que vamos a ir a visitar y a escuchar a la población y además pues darle el mensaje que manda nuestro candidato y esperamos esa buena aceptación que al momento hemos recibido en todo el municipio de Santa Elena. El alcalde destaca el compromiso que ha adquirido en apoyar a Carlos Callejas para que se convierta en el presidente de El Salvador y gobierne para la población y así mejore la calidad de vida. Sí, el principal que estamos haciendo, la principal propuesta es la muestra de nuestro trabajo. Lo que nosotros hemos estado haciendo en el municipio y lo que esperamos de lograr la presidencia de la República, el respaldo de todo el endamiaje que va a llevar como presidente el licenciado Carlos Callejas. Así que ahí en eso nos hemos enfocado, primero en dar una muestra de cómo administramos los bienes del municipio de Santa Elena y segundo los beneficios que se pueden percibir al lograr esta presidencia de la República. El Edil manifiesta que la defensa del voto de parte del partido Arena para los comicios del 3 de febrero está preparada gracias a las capacitaciones a las que se han sometido. Estamos organizados, ya estamos capacitados, estamos presentes en todos los centros de votación del municipio. El llamado a la población en general es que se acerque, que ejerzan su derecho que tienen para elegir libremente al candidato de su preferencia. Y el segundo, pues ya a todos los simpatizantes correligionarios y a las personas que están apoyando a nuestro candidato, a que demos ese respaldo, a que lo impulsemos y logremos el triunfo, primero Dios, en el 3 de febrero. El alcalde de Santa Elena visitará los hogares helénicos este sábado 19 de enero desde las 6 de la tarde, donde será acompañado por la máxima dirigencia de arena y las estructuras municipales. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.